Con más de 100 años de historia, la Colonia Roma es símbolo representativo de la Ciudad de México. Famosa por su variedad de casas que mezclan estilos arquitectónicos europeos. Ejemplo de ello, la Casa Habitación, que está ubicada en Córdoba número 90. Obra edificada bajo la corriente ecléctica, la cual selecciona elementos formales de diversas tendencias del pasado. Sus acabados en cantera y herrería en puertas, ventanas y balcones con influencia Art Deco brindan uniformidad y armonía. Tienen gran relevancia los materiales originales del inmueble, como son los pisos y vigas de madera. Córdoba número 90, Colonia Roma, Patrimonio Artístico de la Nación. ¡Gracias! ¡Gracias!